BARCOS EXTREMOS Durante miles de años, la vida del pueblo filipino ha girado en torno al océano, a sus mareas y a su espectacular abundancia. Los filipinos conocen mejor que nadie su ritmo, sus secretos y su tremendo poder destructivo. Filipinas cuenta con 16.000 kilómetros de playas, exuberantes selvas tropicales, volcanes activos, escarpados riscos y la mayor biodiversidad marina de todo el planeta. Sus embarcaciones han conectado comunidades, creado rutas comerciales y alimentado y entretenido a toda una nación. La llamada oficialmente República de Filipinas es un archipiélago formado por 7.107 islas salpicadas de palmeras, esparcidas por el deslumbrante triángulo de coral del Pacífico. Mi aventura comenzará en Cebu, donde investigaré sus raíces cristianas. Después viajaré a la isla de Bantayan, para probar suerte con la caña de pescar. Y embarcaré rumbo a Negros, la capital del azúcar de Filipinas, para participar en el deslumbrante festival de Bacolot. Y tras una breve parada en Hilo Hilo, en la isla de Palay, navegaré hasta la frontera de Filipinas, Palawan, atravesando el mar de Zulú. Barcos extremos, Filipinas. El archipiélago tiene cientos de puertos que conectan sus casi infinitas islas. El de Cebu es el segundo en tamaño, y por él pasan cada año 18 millones de pasajeros y 42 millones de toneladas de mercancías. Barcos de todo el mundo fondean en sus dársenas. Al ser un pueblo de isleños, los filipinos dependen de los barcos que surcan las autopistas del océano. Solo 71 de sus 7.107 islas cuentan con un aeropuerto, por lo que, para el resto, el mar es el único medio para obtener provisiones. Aquí todo llega por barco. Coches, comida, materiales de construcción, el ganado e incluso la gente. El gerente del puerto, Ernesto Voltrón, controla estas aguas tan concurridas. Ese barco ha venido de China, cargado con productos y artículos de acero. ¿Y en aquel qué hay? Ese trae arroz de Vietnam. Todos los meses llega al puerto un barco lleno de arroz. Un barco arrocero, sí. ¿Y qué cantidad de arroz contiene? 360.000 sacos. Son muchos sacos. El puerto es muy importante para Cebu. Por supuesto, es indispensable. Cuando vives en una isla, los barcos lo son todo. Sí, todas las comunidades isleñas tienen que tener un puerto, porque por mucho que incentiven la utilización de sus propios recursos, también necesitan productos de otras islas. La ciudad de Cebu es un laberinto de calles caóticas, chabolas precarias, atascos y bocinazos, y bulliciosos mercados. Sabía que con tres millones de habitantes, es la segunda ciudad más grande de Filipinas. Pero no me esperaba esto. Agazapados en medio de este caos, están algunos de los lugares más históricos del archipiélago. Cebu es la ciudad más antigua de Filipinas. Fernando de Magallanes se topó con estas islas en 1521, durante su gran viaje. Y durante más de 300 años, este nuevo país estuvo sometido a los españoles. El historiador local, Gavino, va a contarme detalles de su nacimiento. Gracias. Soy bienvenida a Cebu, la ciudad más antigua de Asia. ¿Cómo era Filipinas antes de que llegaran los españoles? Antes de la llegada de Magallanes, no éramos unos salvajes, como cuentan algunos libros de historia. Ya existía una relación comercial con China, que dio comienzo a principios del siglo XIII. Todavía no formábamos una nación. Había diferentes pueblos, diferentes idiomas y diferentes culturas. Con la llegada de Magallanes, nos abrimos al mundo. Tuvo lugar bajo la dominación española. Magallanes llegó a Cebu y estableció una relación cordial con el rey. Pero este lo engañó para que le declarara la guerra a su rival, Lapu-Lapu, que era el rey de la vecina isla de Magtang. Magallanes conminó a este a jurar lealtad al rey de España. Pero Lapu-Lapu le contestó, yo no le juro lealtad a nadie. Magallanes quiso dar una lección a aquel infiel. Y pensando que un solo soldado español armado podía matar sin dificultad a 100 indígenas, envió a 60 de sus hombres a Magtang. La marea estaba baja, así que decidieron quitarse las corazas para caminar hasta la orilla. Claro. Los nativos dispararon sus flechas y los atacaron con sus lanzas. Superados en número, los españoles fueron derrotados y tuvieron que retirarse. Y fue entonces cuando cayó Magallanes. Murió en la batalla. Sí. ¿Y qué pasó después? Que volvieron para vengarse en 1565, liderados por Miguel López de Legazpi, otro conquistador. Un hombre duro y resuelto que no se andaba con chiquitas. ¿Y qué ocurrió? Sus soldados fueron conquistando Filipinas, isla por isla. Por último, conquistaron Manila. El catolicismo fue utilizado como una herramienta de colonización. Aseguraban a los indígenas que irían al infierno si no obedecían. Y así lograron cristianizar a la gran mayoría de los filipinos. ¿Qué importancia tiene el cristianismo hoy en día? En Filipinas, el cristianismo es una forma de vida. Un 86% de su población es católica. La dominación española desapareció hace ya más de un siglo, pero su devoción a Dios permanece intacta. Es hora de echar un vistazo a las delicias locales. La comida en Filipinas es deliciosa. Hay montones de frutas exóticas, infinidad de productos fritos y pescado por todas partes. Uno de sus manjares favoritos es el pescado seco. Aquí el clima es caluroso, lo que obliga a preservar el pescado que queda sin vender. Así que lo salan, lo secan y si consigues acostumbrarte a su aroma inicial, está muy bueno. El pescado es una de las bases de la alimentación filipina y está presente en las tres comidas diarias. ¿Cómo se comerá esto? Está aplanado, prensado, parecen pétalos. ¿Qué es esto? Pusit. Calamar. ¿Calamar? Sí. El calamar de cebú es delicioso. Ya. Y crujiente. Crujiente. ¿Y eso qué es? Esto de aquí. Son tiras de calamar. Qué curioso. Se añade las ensaladas. Plancha de pescaditos. No parece comestible. ¿Se corta en trocitos? Se corta y luego se fríe. Vaya. A mí se me ocurren otros usos. Como escribir una carta encima, parece un pergamino. ¿Qué es lo que más os gusta a vosotros? Lo que más gusta aquí es el dangui. ¿Puedo llevarme una bolsita? ¿Una ración individual? Para una sola persona, lo más aconsejable son diez piezas. Pues diez piezas. Muy bien. Está salado y correoso. Y no me sabe a pescado, si no supiera lo que es. Diría que es como una cecina muy salada. Pienso llevarme otra bolsa. Mi próximo destino es la isla de Bantayan, una de las mayores pesquerías de Filipinas. Está situada al oeste de la punta norte de Cebu. Así que lo mejor será que tome un ferry en el puerto de Agnaya. Hola. Quería un billete de ida a Bantayan, por favor. Ahora mismo. Aquí tienes su billete. Gracias. Y su cambio. Buen viaje. Allá vamos. Viajar desde la ciudad de Cebu hasta el puerto de Agnaya me ha llevado cuatro horas, a lo que tendré que sumar una hora en barco para llegar a Santa Fe. Qué rápido ha caído la noche. Hace un minuto hacía un día soleado y de repente se ha puesto el sol y navegamos en una apacible oscuridad. Para los filipinos subirse a un ferry es como para nosotros coger el metro. Llegada. ¿Y ahora qué? Qué ganas tengo de ver esto por la mañana. Hola. ¿Qué tal? ¿Eres Anne? Sí, bienvenida. Gracias. Es un placer. Lo mismo digo. ¿Este es tu bote? Sí. Vaya. Esta región quedó devastada por el tifón Yolanda que en 2013 arrasó Filipinas. Su violencia al tocar tierra encabeza los anales de toda la historia registrada. Y se estima que causó 25.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Los aldeanos de Bantayan lo perdieron todo, incluidos los botes de los que dependía su vida. Consciente del problema, la Fundación Vuelta al Mar ayudó a financiar una nueva flota de embarcaciones de fibra de vidrio capaces de soportar futuras tormentas. Cuando el tifón Yolanda azotó la isla, ¿qué le pasó a tu casa? Quedó destruida. ¿Y lo perdiste todo? Todo. Mi hija no dejaba de llorar. Quedamos aturdidos y conmocionados. ¿Desde cuándo te dedicas a la pesca? Desde que nací. Desde que naciste. ¿Tu padre era pescador? Sí. ¿Y tu abuelo también? Sí. ¿Y tu bisabuelo? Todos. ¿Y tus hijos? ¿También son pescadores? No, porque no quise que llevaran la misma vida que yo. ¿Y eso? Porque ser pescador no es lo mismo que tener un trabajo fijo. Hay temporadas en las que apenas puedes salir con el bote. Semanas enteras sin ingresos, porque a veces las olas son demasiado altas. Algo que afecta a todo el mundo, a la aldea entera. A todos. ¿Y habéis observado un descenso en la población de peces? En tiempos de mi padre había muchos más peces. Ahora es diferente a causa del cambio climático. ¿Podrías enseñarme a pescar? Sí. ¿Aunque no tenga ni idea? Claro. Muy bien. Pues vamos allá. Lo tengo. ¡Qué locura! Parecen revolotear por todas partes. Aquí hay de todo. Cangrejos, peces. Se me hace raro pescar peces de colores. Se parecen a esos tan pequeños que ves cuando haces buceo. Da un poco de pena pensar que estos peces tan monos vayan a cavar servidos en platos. Pero hay que dar de comer a la familia. Am vive en la isla de Botigues, un diminuto asentamiento a tres kilómetros de Bantayan. ¡Guau! Hola. ¿Esa es tu casa? Sí. Qué bonita. ¿Podemos echar un vistazo? Claro. Esta es nuestra cerda. Vaya. Qué mamá tan grande, Yona. Y aquí está el salón y la cocina. Sí. ¿Ese es el jardín? Sí. Y aquí vivís tres personas. Sí. Tú, tu mujer y tu hija pequeña. Eso es. Angel. Sí. Qué bonito es todo. Gracias por tu amabilidad. Es un gran privilegio poder compartir, aunque solo sea durante unos instantes, una vida tan diferente de la que yo conozco. Tu casa es un lugar hermoso. Gracias. Precioso. ¿Y ahora comemos algo? Claro. Del océano a la parrilla. Y os puedo asegurar que están riquísimos. Sí, gracias. Voy a abandonar pantalla en tierra de pescado y de huevos, como podéis ver. ¿Aquí es el ferry que va a negros? Sí. ¿Sí? Me temo que tengo que hacer un pequeño trayecto en un bote para llegar hasta él. Estoy un poco nerviosa. Gracias. Los huevos también viajan. Por lo que veo, debería buscar un chaleco salvavidas. Y mirar por dónde piso. Cruzando el mar de Visayas, este pequeño ferry me conducirá a Cádiz, en la costa norte de Negros. Desde allí viajaré a Sillay, atravesando los campos de caña de azúcar. Y más tarde, participaré en el colorido festival de Bacolot. ¿Es un volante de coche? Sí. Al menos antes lo era. Y esa palanca también. Vais equipados con tecnología moderna. Mi tercera isla. En Negros hay miles de hectáreas de plantaciones de caña. Y su paisaje es muy diferente al de las dos islas anteriores. Produce más de la mitad del azúcar de Filipinas, que desde el siglo XVIII es uno de los motores de su economía. El destino de la isla está estrechamente ligado al azúcar, que hizo y deshizo numerosas fortunas. El boom del siglo XIX propició el nacimiento de los hacendados, los varones del azúcar, que construyeron enormes mansiones y trataron de acaparar tan dulce maná. Ver Pacete, un antiguo trabajador azucarero, va a explicarme las razones de su éxito. ¡Cuánta caña de azúcar! Sí, así es. Negros es la capital azucarera de Filipinas. Cuando nacemos, nuestros abuelos nos enseñan a plantar caña de azúcar, caña de azúcar y más caña de azúcar. ¿Por qué esta planta crece tanto y tan bien en esta isla? Tiene que ver con la lluvia, con el sol, con estas llanuras y con el tipo de terreno. Si huele a barro, huele a dinero. Así que vuestro destino ha estado siempre marcado por la industria azucarera. Cuando el azúcar cotizaba al alza, las haciendas vivieron su edad de oro. El azúcar tiene un valor cultural. Gracias a él se edificaron esas casas tan grandes. Sin la caña de azúcar estaríamos muertos. Estaríais... Muertos. Muertos. Sí. Nunca pensé que diría esto, pero aquí el azúcar es bueno para la salud. Sí. ¿Cómo es la vida de los trabajadores? Durante seis meses hay mucho trabajo en las plantaciones. Durante otros dos meses es menos intenso y los cuatro meses restantes son lo que llamamos tiempo muerto. Los más jóvenes van a la ciudad para realizar trabajos domésticos y nosotros pescamos o recogemos conchas para sobrevivir. Es el ciclo de la vida. Tras un periodo de bonanza su actividad tocó fondo en 1980. La invención del jarabe de maíz hizo caer en picado los precios del azúcar sumiendo a la isla en una crisis socioeconómica. Los campos quedaron sin cosechar y sus habitantes sufrieron penurias y calamidades. Pero la ayuda internacional terminó llegando y estas sufridas comunidades pudieron levantar cabeza. Aprendimos a sobrellevar los altibajos de esta industria. Forman parte de nuestra historia e incluso fueron el origen del festival más cara. Nuestros líderes dijeron inventemos un festival para que la gente pueda sonreír y bailar y comer y beber. Y así fue como nació el festival más cara. Entonces fue creado para aliviar un periodo de desastres y tragedias. De crisis. Y la tristeza dio paso a la locura. A veces es necesario volverse un poco loco para poder afrontar el día a día. Al llegar octubre Bacolo desinvadida por la alegría incontenible del festival más cara. Dura tres semanas y su deslumbrante concurso de baile pone el broche final y hoy voy a conocer al equipo ganador del último año. El Granada. Este hermoso festival es uno de los más vibrantes y coloridos de Filipinas. Es muy competitivo y los equipos de los barrios participantes preparan su presentación durante meses. Solo faltan unas horas para que comience y la ilusión y el nerviosismo inundan el ambiente. Mirá qué nivel de detalle. ¿Habéis visto? Es increíble. Estos son plumas. Y el centro está adornado con joyas. Todo hecho a mano. El artífice del éxito del Granada es el coreógrafo Jordan Casabuena que tras haber ganado el campeonato de baile en los dos últimos años desea ofrecer el mayor espectáculo jamás visto en Bacolo. ¿Cómo estás? Bien. Para ser el alma de todo este tinglado te veo muy tranquilo. Pues no lo estoy es estresante. La procesión va por dentro. Sí. ¿Te gustaría bailar en la calle? Claro. Es un baile alegre. Vale. Con un vestuario precioso. Sí. ¿Te gustaría? Me encantaría. Me estoy poniendo muy nerviosa. Te vas a divertir. Seguro que sí. Suerte. Gracias. Adiós. Hasta ahora. La tensión va aumentando. La gente ya ha empezado a disfrazarse y yo estoy cada vez más nerviosa. Hay mucho en juego. Tu vestido. Es precioso, Jordan. Sí. Es más ligero de lo que pensaba y muy atrevido. Qué bien. Tu calzado. Vaya. Muchísimas gracias. Es alucinante. Voy a ponérmelo. Gracias. Gracias. ¿Qué tal me queda? Hola. 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 Es estupendo. ¿Qué tengo que hacer? Ir delante. ¿Delante? Encabezando la marcha. ¿Yo sola? Sí. ¿En plan animadora? Sí. ¿Seguro? Levantas los brazos y uno, dos. Vale. Menuda responsabilidad. Todos los equipos van deslumbrantes y la tensión es cada vez mayor. Por fin llega nuestro turno y el momento de mi debut... 6, 7, 8. ¡Vamos, Granada! Es evidente que tengo un don, pero no quiero acaparar los focos. ¡Esta es la primera prueba! ¡Y me parece que aquel juez ¡Está impresionado! La competición tiene dos pruebas. El baile en la calle, donde han arrasado, y el número final, rodeados por el público. Como no ganen, me vuelvo a casa. Este año hay 17 equipos, y todos aspiran a la victoria. Habéis estado increíbles. Enhorabuena. Gracias. ¿Cómo te sientes? Estoy sin palabras. No me extraña. Habéis sido los mejores, y vais a ganar. Seguro. Si Dios quiere. Claro, buen trabajo. Gracias. Mucha suerte. Gracias. La competición ha terminado, y los jueces están a punto de anunciar quiénes son los nuevos campeones. Y el equipo ganador es... ¡El Granada! Este es el mejor día de toda mi vida. Esta gente es lo más. ¡Que siga la fiesta! La noche pasada fue una auténtica locura. Los filipinos sí que saben divertirse a lo grande. Creo que me quité mi maravilloso vestido a eso de... Las doce o la una. Estoy desayunando esta especie de coco. Pensé que era una bebida, pero es una especie de postre... Muy complicado. ¿Qué es esto? No parece bueno para la rosaca. No consigo adivinar qué es. Parece una babosa. Vaya forma de empezar el día. Debo intentar sobreponerme antes de embarcar. ¡Nos vamos ahí, Loilo! Sí, podré soportarlo. Mi próxima parada es Hiloilo, en la isla de Panay. Donde tras tomar un ferry que me llevará hasta Cuyo, cruzando el mar de Sulu, pondré rumbo a Palawan, mi destino final. Gracias. Hiloilo fue el último baluarte arrebatado a los españoles por la revolución filipina en 1898. Hoy tiene 500.000 habitantes y es la segunda ciudad de las Visayas occidentales. Me gustaría echar un vistazo, pero zarpo en una hora. Esta es la dársena donde voy a embarcar rumbo a Palawan. Serán dos noches de viaje. ¡Mirán qué bichitos! Sé que debo intentar pensar en positivo, pero de momento esta situación me supera un poco. Hace mucho calor y viajaré pegada a mis innumerables vecinos durante... dos noches. Cruzo los dedos. No espero nada lujoso, pero sí tener una cama individual. Este calor y el olor del contenido indeterminado de esas cajas casi hacen que me mareé. Me avergüenza reconocer que compré un billete de clase turista. Espero que mi dormitorio al otro lado de esta puerta sea el menos aceptable. Mi hogar durante los próximos dos días. Más de 500 personas navegan en este ferry, que para muchos filipinos es el único medio de transporte asequible. Casi todos los viajeros son locales y las únicas dos turistas que he localizado están agobiadas por el calor. ¿Cómo estáis? Alejandra. Encantada. Veo que no le tenéis miedo a nada, ni siquiera a este terrible calor. Es verdad. ¿Qué hacéis aquí? Pues ya ves, sufriendo en tercera clase. ¿Cómo os ha ido hasta ahora? Es un viaje estupendo. Tiene sus pegas, pero hemos vivido momentos espectaculares. ¿Qué ha sido lo peor? Los largos y sofocantes trayectos en bus. Ya. Pero mi impresión es muy positiva. ¿Qué es lo mejor que habéis visto? Tal vez las cataratas Kambuga High o la playa de Saladón. Me encantó esa playa. El color del agua es increíble. ¿Y cómo podéis iros un mes y medio de vacaciones? Yo he dejado mi trabajo. ¿Sí? Trabajaba en finanzas y me aburría mucho. Y te lanzaste a recorrer el mundo. Sí. Genial. ¿Y tú? Yo también dejé mi empleo. Trabajaba de modelo y quería alargarme de Los Ángeles, así que vinimos a Filipinas. Exacto. Veo que estáis en pijama. ¿Os vais a acostar ya? Sí. Ha sido un día muy largo. Y muy caluroso. El ambiente es muy húmedo y la temperatura no bajará de 27 grados. Espero soñar con el polo norte. Hora de cepillarse los dientes. La luz ha estado encendida toda la noche. Al principio, el colchón está blandito, pero termina clavándose en la espalda. Tras unos 200 kilómetros de navegación nocturna, llegamos a la isla de Cuyo, nuestra primera parada. Solo tengo seis horas para visitar Cuyo, que es lo que tardará el ferry en volver a zarpar. El archipiélago Cuyo es un grupo de 45 islas diseminadas. Cuyo, la mayor de todas, es una isla volcánica de 57 kilómetros cuadrados. Un lugar remoto que depende del tráfico marítimo. Parece imposible, pero cada isla que visito es aún más bonita que la anterior. Mucho antes de la llegada de los españoles, en 1568, Cuyo tenía una población floreciente, donde predominaban las etnias Ati, China y Visaya. Era una importante escala en la ruta del extremo oriente, que ofrecía pepinos de mar, moluscos, pescado seco y nidos de pájaro comestibles. Un manjar muy apreciado. ¿Alimento para cerdos? Pienso a vehículos, materiales de construcción. En este país insular todo viaja por barco, yo incluida. Un infinito torrente humano continúa embarcando. Esta noche vamos a ir incluso más apretujados. Solo voy a pasar dos días a bordo, pero para la tripulación, esta oxidada reina de los mares es su auténtico hogar. Hola. Hola. ¿Estás pescando? Sí, ya llevo un rato. Es algo que hago solo para entretenerme mientras no trabajo. ¿Cuál es tu labor en el barco? Hago la comida. ¿Eres el cocinero? Sí. Pero no estás pescando la cena. Claro que no. ¿Qué sueles pescar? Antes pesqué un pez que aquí llamamos tanigui. Es un pez alargado. Uno grande. Este es el cebo que voy a utilizar. Un calamar medio devorado por los peces. Está mordisqueado. Sí. ¿Hace mucho que pescas en esta zona? Casi diez años. ¿En serio? Sí. ¿Y pican mucho? A veces pesco uno. Tres, si tengo suerte. Pero la cosa está cada vez peor por culpa de la pesca ilegal. Están destruyendo el hábitat marino. ¿Hace 15 años había más? Sí. ¿Tanto se nota? Sí. Es asombroso que incluso un pescador ocasional pueda percibir ese descenso a lo largo del tiempo. ¡Anda! ¿Qué tenemos aquí? Un calamar. Genial. Es solo el cebo. Hoy no cenaremos pescado. Tal vez la próxima vez. No va a ser una noche cómoda, pero dormirse con el vaivén de las olas no deja de resultar mágico. Tampoco es necesario poner el despertador. ¿Qué está pasando aquí? He salido en busca de aire fresco. Hola. Y mirad lo que me he encontrado. ¿Esto es el arco de Noé? Estoy agotada, pero lo que me mantiene en pie desde hace casi 40 horas en este barco tan acogedor es la promesa de llegar a Palawan, que como veis ya está muy cerca. Todo el mundo me ha contado maravillas de esta isla remota, que es una especie de den salvaje y un lugar antiguo, lleno de magia. Estoy deseando llegar. Al parecer no soy la única que estaba deseando apearse del barco. Palawan es la frontera ecológica de Filipinas. Sus paisajes evocan al Jurásico, con sus selvas embarañadas, sus misteriosas cuevas llenas de murciélagos y sus hermosos arrecifes de coral. Sus antiguos pueblos respetan sus tradiciones. Palawan sigue albergando a muchas comunidades indígenas. Una de las más antiguas es la de los Vayao, unos nómadas conocidos como los gitanos del mar. Sus vidas están ligadas al océano, en el que pasan la mayor parte de su tiempo. Yaji y Dabs, dos miembros de esta tribu, van a intentar enseñarme a pescar con arpón. Según cuenta la tradición, los Vayao pasaban toda su vida a bordo de un barco. No poseían una casa en tierra firme. Desde el origen de los tiempos hemos vivido en el mar. Somos un pueblo del océano. Yo mismo nací en un barco. Cuando nace un bebé lo lavamos en el mar. Es una tradición que sentimos muy dentro. En tierra firme yo casi me mareo. Los Vayao son capaces de descender a pulmón libre a 30 metros de profundidad. Una portentosa capacidad muy utilizada por los comerciantes de perlas. Yaji y su familia vinieron en los años 80 desde Mindanao para pescar perlas en estas aguas. ¿Por qué se os da tan bien esa tarea? Nuestros tatarabuelos ya eran pescadores de perlas. Nunca fuimos a la escuela. Así que utilizamos ese arte ancestral que aprendimos de nuestros antepasados. ¿Me enseñáis a pescar? Claro. Las herramientas principales son el fusil de pesca. Esta punta parece muy peligrosa. Y un ancla. Pensar en tirarme al agua armada con esto me da escalofríos. Antes de darme cuenta, estaría en el fondo. Se ha hundido como una piedra. Acabo de ver a un ser humano desapareciendo en el abismo. Ha bajado unos 12 metros. Es increíble. Es el testimonio viviente de un estilo de vida que existe desde hace miles de años y que apenas ha cambiado. Me cuesta creer que alguien sea capaz de sumergirse en estas aguas tan inmensas y oscuras y encontrar esos tesoros, arponearlos y traerlos a la superficie. Es algo asombroso. Tiene dientes. Desde hace algunas décadas, los Vayao han debido afrontar los retos del mundo moderno. La sobrepesca y la piratería han puesto en peligro su ancestral modo de vida. Y muchos de ellos viven hoy en aldeas edificadas sobre pilotes. ¿Seguro que no se cae? ¿Esta es tu casa? Este es mi hogar. Hola a todos. Te presento a mi abuela y a toda mi familia. ¡Cuánta gente! Hay más de 100 millones de habitantes en Filipinas y esta explosión demográfica ha hecho que hoy haya mucha gente viviendo en estas condiciones. El antiguo modo de vida de comunidades como los Vayao se volvió inviable. Y hoy se ven obligados a sobrellevar una existencia más moderna, si es que a esto se le puede llamar moderno. Pero hay niños por todas partes y todo el mundo sonríe y parece feliz. Para mí es un honor que me hayan permitido conocer su cultura. El comercio de perlas sigue siendo muy rentable en Filipinas y las perlas de Padawan se encuentran entre las más apreciadas. Su producción ya no depende de los Vayao y hoy es una actividad moderna y sostenible. Jack Branelec, dueño de la granja perlera Jewelmer, se ha ofrecido a mostrarme sus secretos. Tras ser criadas en viveros durante dos meses, las pequeñas ostras son llevadas al mar y sometidas a una estricta vigilancia. Son bebés. Tienen entre cinco y seis meses. Qué cosa tan delicada. Aún son muy pequeñas. Son transparentes. Lavar las ostras es muy importante. Lo hacemos aquí. Ya. Es preciso desprender los organismos que permanecen pegados a las conchas y hacerlo con mucho cuidado. Con mucho mimo. Sí, como si acariciaras a un bebé, porque si lo haces con brusquedad, la ostra sufre y eso afectará a la perla. La parte más delicada de todo el proceso es el implante de un minúsculo fragmento de nácar que formará el núcleo y un trozo de tejido del manto de una ostra donante. Vamos a observar muy de cerca cómo se realiza un implante. Es el momento en el que se inserta el núcleo. Sí, es una intervención que podría ocasionar la muerte de la ostra, ya que el objetivo mide tan solo una décima de milímetro. Es una operación muy precisa de microcirugía, similar a la cirugía oftalmológica. Tras la inserción del minúsculo fragmento de nácar que formará el núcleo, se realiza el implante del manto, que procede de una ostra donante de máxima calidad. El tejido se coloca encima del núcleo. ¿Y en eso consiste la operación? Si el implante es demasiado superficial, el núcleo será rechazado. Y si es demasiado profundo, la ostra incluso podría morir. Las pacientes son devueltas al mar, donde recibirán cuidados intensivos. Las retículas se giran cada tres días. Y tras ser limpiadas con mimo, son examinadas con rayos X para supervisar su crecimiento. Por fin, tras dos años de cuidados, llega el momento que todo el mundo ha estado esperando. Es la hora de la verdad. Estas ostras están listas para la extracción. Vamos a proceder a lo que llamamos cosecha o recolección. ¿Sabes ya si la perla que hay dentro es buena o mala? No tengo ni idea. El misterio se mantiene hasta el final. Ahora lo veremos. Después de tantos años, ¿sigues sintiendo la misma emoción? Desde luego, es como un parto. Nunca sabes que te vas a encontrar. Es la culminación de un proceso de cinco años, en el que se supervisa al milímetro cada uno de sus pasos. 377 pasos. Y este es el resultado. Una perla exquisita y maravillosa. Una joya fascinante. Resulta increíble que pueda extraerse algo así de una criatura viva. Puedo ver mi reflejo en su superficie. Ya, cada una tiene un carácter, un alma y una historia propias. ¿Qué precio puede alcanzar una perla de máxima calidad? Esta, por ejemplo, puede valer entre 3.000 y 4.000 euros. 4.000 euros. Mientras que esta apenas valdría nada. Es asombroso. Gracias por guiarme a lo largo de esta maravillosa excursión por el mundo de las perlas cultivadas. Desconocí a esta alianza del entorno y del ser humano, esta relación única y maravillosa con la naturaleza que os permite obrar este prodigio. Es alquimia marina. Alquimia marina. Así las veré a partir de ahora. Eso espero. Puede que luego compre algunas. Ha llegado el momento de emprender el último tramo de mi viaje. Desde Puerto Princesa, viajaré en minibus durante seis largas horas hasta la remota aldea de San Fernando. Donde, tras embarcar en un antiguo velero, surcaré las aguas turquesas de la bahía de Daracután. Esto parece el fin del mundo. Por fin he llegado a San Fernando. Y como aquí termina la carretera, a partir de ahora tendré que ir a pie. Creo que es por aquí. ¡Hola! Encantada. Ahí está. Parece un barco vikingo salido de... un libro de historia. ¡Hola! Esta majestuosa embarcación filipina es un homenaje a cientos de años de tradición marinera. Un hermoso velero único y emblemático que gobierna orgulloso su capitán, Hernán. ¡Qué locura! Deja el remo. ¿Aquí mismo? Sí. Vale. ¿Estás bien? Sí. Nunca había visto nada igual. Es precioso. Zoe, esto es un paráu, un velero tradicional. Hoy vamos a ir a una isla cercana para visitar un colegio y llevarles material escolar. Muy bien. ¿Quieres venir? Por supuesto. Estupendo. ¿Puedo ayudar? Sí, claro. Cuando la navegación de motor llegó a Filipinas, los veleros fueron relegados. Y sus técnicas de construcción transmitidas durante milenios de generación en generación estuvieron a punto de perderse. Decidido a resucitar esta cultura marítima, Hernán se alió con una empresa local de ecoturismo. Y tras una larga búsqueda, encontró a un grupo de artesanos y constructores navales que conocían las técnicas antiguas y dedicó dos años a construir este velero. Ahora se dedica a difundir sus ideas y con la ayuda de su competente tripulación filipina, ofrece épicas aventuras por la espectacular costa de Palawan. ¿Qué tipo de barco es este? Es un velero filipino tradicional. Hace siglos que no se utilizan. Cuando subes a bordo, sientes que estás viajando hacia el pasado. Gracias. ¿Imaginas miles de barcos como este? Esa es la imagen que me gustaría mostrar a las siguientes generaciones. ¿Cómo supiste fabricar una embarcación que ya no existía? Es cierto que no existían planos, pero los conocimientos de mis antepasados estaban en mi cabeza. También hice una investigación sobre las técnicas usadas por los distintos pueblos y tribus del archipiélago. Intentamos que todo sea tradicional. Esto, por ejemplo, no es pintura. Es savia de árbol que mis compañeros y yo recolectamos en el bosque. Me gusta que todo tenga un aspecto auténtico. Tampoco usamos clavos. Este viaje ha confirmado mi impresión de que este es un sitio muy remoto. Muchos de sus habitantes apenas tienen dinero ni electricidad. ¿Qué importancia tiene el turismo para la región? El 50% de sus ingresos proviene de esa fuente. Así que ahora, en vez de construir barcos de pesca, se construyen barcos para pasear a los visitantes. En esa isla está el colegio. ¿Allí? Sí. Nos acercaremos en canoa. Muy bien. Vamos. Esto es vida. La Fundación Tao usa los ingresos del turismo para ayudar a las comunidades locales. ¿Traes una invitada? Sí. Soy, soy. ¿Cómo estás? Encantada. Bienvenida. ¿Cuántos alumnos tenéis? 93. ¿93? Sí. ¡Qué maravilla! Vivís en una isla preciosa. Nos vamos. Adiós, chicos. ¡Muchas gracias! Gracias a vosotros. Pasadlo bien. Resulta conmovedor que hayas escogido esta vida y siempre estés pensando en los demás. Sí. Demostrando que ningún hombre es una isla. No puedo creer que mi aventura esté tocando a su fin. Pero esto, todo lo que veis, es filipinas en estado puro. Sin móviles, sin internet, solo la naturaleza y un barco en el océano empujado por el viento. Porque para los filipinos, los barcos son, ante todo, una forma de vida. ¡Gracias!